Alrededor de las 3 de la mañana de este sábado se registró un incendio en el estacionamiento de un edificio ubicado en Boca del Río. Al lugar de los hechos acudió personal de bomberos de Boca del Río y Veracruz, así como elementos de la policía naval. De este edificio fueron evacuadas 41 personas y gracias a la pronta intervención de los cuerpos de auxilio, el siniestro pudo ser controlado, solo se registraron pérdidas materiales. Se utilizaron las escalas, 30 pies de altura para poder sacar las personas a través de allí y personal de bomberos, incluso de la policía naval, accesaron al edificio para constatar de que no se quedara nadie y se pudieron evacuar 41 personas aproximadamente, mujeres, niños y señores. Después de ocurrido este accidente, personal de bomberos se trasladó a un restaurante ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, el cual también se estaba incendiando. Tuvimos que accesar para cortar el candado de entrada porque pues el humo era fuerte y los vecinos estaban alarmados, entonces forzamos la entrada. Se quemaron cosas de dentro de la bodega, una bicicleta y otros enseres que tenían una pequeña bodega en el mismo local y obviamente donde estaba la caja registradora pues sí también se quemaron algunos productos de plástico y cosas así, que esas son las que nos llamó la atención. En esos dos casos están trabajando peritos especializados en incendios, mismos que buscaran las causas que originaron los siniestros para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Julio Ramón, Javier Madrigal, más noticias.